En este video te voy a enseñar como se usa o como se edita un mockup dentro de Photoshop de forma super fácil Además vamos a ver dos conceptos bien interesantes que son los objetos inteligentes y el diseño no destructivo Antes de comenzar te quiero decir que este archivo que vamos a utilizar en este video Está aquí abajo en la descripción del video para que lo puedas descargar totalmente gratis Y lo otro es que para este tutorial voy a estar utilizando la versión de Photoshop CC 2018 Para abrir este archivo vamos a darle doble clic a esto, doble clic Una vez abierto nos vamos a centrar aquí en el panel de capas Por si no lo tienes habilitado te vienes al menú de ventana y aquí dice capas Aquí lo deshabilitas y aquí lo vuelves a habilitar Vamos a buscar aquí en el panel de capas un grupo que se llama tu diseño Das clic en este pequeño triángulo para poder desplegar lo que tiene dentro Y justamente aquí está una capa que tiene un icono diferente que dice tu diseño aquí Para poder editarlo y cambiar el diseño este que tenemos acá Vamos a dar doble clic pero sobre esta zona de la imagen No en el texto, no aquí sino acá Doble clic acá Si te sale algún tipo de notificación o una ventana flotante simplemente le das ok y ya Voy a hacer que se muestre esta capa para poder ver un color de fondo y tener una idea de lo que estamos viendo Ahora, fíjate bien, al darle doble clic a esta capa lo que hizo es que nos abrió otra pestaña que es esta Que es la que contiene el diseño que necesitamos sustituir Nos muestra el área completa que tiene y las capas con las que está compuesta Para poder colocar nuestro diseño dentro de esta capa lo podemos hacer de dos maneras Podemos darle archivo, colocar elemento incrustado Nos aparece el buscador y elegimos la imagen Pero más fácil es lo que voy a hacer ahorita Simplemente voy a seleccionar la imagen, la voy a arrastrar y la voy a poner aquí dentro Voy a dar un clic aquí encima, lo voy a dejar en el centro Voy a presionar la tecla shift y la tecla alt al mismo tiempo Y voy a jalarlo de aquí de la esquina Así, para que lo haga hacia el centro y de forma proporcional Voy a dejarlo más o menos en este tamaño Y una vez yo esté satisfecho con esto le voy a dar aquí O le doy a la tecla enter, voy a darle acá y listo Solo tengo que ocultar el diseño anterior o borrarlo, ahí como yo quiera Luego también el otro tengo que ocultarlo porque no quiero que aparezca el fondo Una vez hecho esto solo tenemos que guardar los cambios dentro de este archivo Te vienes a archivo y aquí dice guardar O le das control S Vamos a darle aquí, ya se guardó Podemos cerrar esta pestaña dándole en este cuadrito con la X Damos clic y se cerró Como podemos ver prácticamente ya se actualizó el diseño que acabamos de poner sobre esta taza Ahora lo único que hay que hacer es darle archivo, guardar para que se guarde este documento Y ahora tendríamos que exportar esta imagen al formato que nosotros queramos Podemos darle archivo, guardar como Aquí vamos a elegir un formato por ejemplo JPG Y vamos a dejarle ese nombre, vamos a darle a guardar Le dejamos la calidad máxima y le damos a ok Y listo, aquí tenemos nuestra imagen Voy a darle doble clic y aquí está la imagen completa del mockup de la taza Al cual le sustituimos el diseño que tenía por el de nosotros Para mí un mockup está compuesto esencialmente de tres elementos principales El primero es una fotografía o un render 3D realista del objeto o del producto al cual le vamos a aplicar el diseño El segundo elemento son las capas que tienen efectos especiales Y el tercero es una capa especial llamada objeto inteligente Estas carpetas que tengo seleccionadas aquí en el panel de capas Son las que yo considero como las capas de efecto Por ejemplo, si yo oculto la carpeta de ajustes de color Fíjate bien en la imagen, voy a dar clic acá en el ojito y lo oculto Mira, algo ha cambiado, algún efecto tenía que lo hacía más intenso y ahora ya no lo tiene Luego, si yo me voy a las luces y las oculto, ¿qué va a pasar? Pues mira como de pronto el diseño que vimos se ve super plano No se ve ni siquiera integrado Aquí sí, aquí no Luego si le quito las sombras Pues simplemente vamos a tener la taza que está como ahí en el aire, digamos Y obviamente si quito esto, pues quito el color de fondo y se ve todo transparente Y si las voy habilitando una por una Vas a ver como poco a poco va tomando más y más realismo A este concepto de tener una fotografía y no editarla directamente Sino tener capas aparte para ir aplicándole tanto efectos de color como sombra y luz Eso es lo que se le denomina como diseño no destructivo En términos sencillos es que no vas a modificar directamente la imagen Porque por ejemplo aquí tenemos la imagen de la taza Le voy a quitar esto y lo que tenemos es simplemente la fotografía o el render de una taza Pero para cambiar el color yo no la estoy editando directamente Yo estoy poniendo una capa por encima con la que puedo modificar el color Si yo quiero agregarle sombra pues la tengo en otra capa Si quiero ponerle luces la tengo en otra y ajustes de color lo tengo en otro O sea la foto original o el render original en ningún momento está siendo modificado directamente Y eso a la larga es algo muy inteligente porque si tienes que hacer una modificación sobre un diseño Y lo tenemos todo separado por capas Hacer ese cambio va a hacer que nuestro trabajo sea muchísimo más fácil y muchísimo más práctico A ver ahora solo nos resta un elemento más de los tres que ya te había dicho En términos sencillos un objeto inteligente es un contenedor que puede guardar en su interior cualquier imagen Y eso lo acabamos de ver porque recuerda que le dimos doble clic a una capa que tenía un icono En particular un icono que la diferenciaba Le dimos doble clic, accedimos a su contenido y pudimos cambiarla por el diseño que nosotros queríamos En esencia eso es un objeto inteligente y esa es una de las funciones que tiene Otra función muy importante que tiene es la de proteger la imagen que está en su interior de deformaciones o modificaciones Por ejemplo yo puedo seleccionar esta capa que es el objeto inteligente Puedo darle control T para modificar esto, puedo hacerlo pequeño, rotarlo y hacer todo lo que quiera Lo voy a aceptar acá Pero si yo vuelvo dentro del objeto inteligente con doble clic Vas a ver que la imagen sigue estando intacta, no está escalada, no está rotada Es más, está completamente recta Y la otra función que tiene es hacer que esto sea también lo más realista posible ¿En qué sentido? Porque mira, aquí realmente parece que este diseño está puesto sobre esta taza que tiene esa forma cilíndrica Y eso es porque la imagen está tanto rotada como deformada un poco para que se adapte a esta forma Y eso te lo puedo demostrar bien fácil Mira, con esta capa seleccionada le vas a dar control T O también en edición transformación libre Control T Le das ahí y aparentemente aquí no hay nada Pero si le das clic derecho y luego le das a la opción que dice deformar Vamos aquí Y vas a ver como prácticamente toda la forma esta completa está adaptada a este cilindro Mira, yo puedo mover esta punta de acá y se va a empezar a modificar Y esta de acá, y esta de acá, y así Es de esta manera como lo han modificado para que parezca que en efecto el diseño está adaptado sobre la forma Y la combinación de los efectos de capa más esta pequeña deformación es lo que hace que nuestro pequeño montaje digital Parezca más realista y creíble Ahora bien, este video iba específicamente para las personas que querían descargar los mockups ya hechos de internet De forma gratuita, que ya te digo que hay un montón de páginas Y si no, también puedes esperar un video en este canal donde te voy a enseñar 5 o más páginas Donde vas a poder descargar mockups totalmente gratis Pero también te puede pasar a ti que de pronto los mockups que están en internet no se parecen nada a los productos que tú tienes O no encuentras ese producto que andas buscando Entonces has decidido tomar tú mismo las fotografías para hacer tu mockup desde cero Si ese es el caso y no tienes idea de por dónde empezar No te preocupes porque en alguno de los próximos videos te voy a enseñar Cómo hacer un mockup completamente desde cero, incluso con tus propias fotografías Dentro de Photoshop Pero para eso vas a tener que darle un buen like a este video Vas a tener que suscribirte y activar la campanita para estar pendiente de los próximos videos Así que nada, de momento eso ha sido todo y nos vemos en el próximo video Chao